¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el presente video te voy a mostrar cómo tú puedes hacer un sorteo de forma muy fácil a partir de una lista que puedas tener. Y puedes darle como ganador al número 1, número 2, número 3, eso depende de ti. Para ello hacemos lo siguiente, aquí tengo un campo seleccionado y vamos a utilizar la fórmula igual aleatorio y aquí tenemos la opción aleatorio entre. El mismo que devuelve el número aleatorio entre los números que se especifique. Elegimos esta opción y voy a elegir entonces el primer número y el último. Cierro paréntesis y como puedes ver me indica que el ganador es el número 12. Puedo utilizar la tecla F9 y automáticamente ves que se va actualizando y eligiendo otro número al azar. Bien, para hacerlo más interesante vamos a hacer que en esta lista salgan las personas que están con los apellidos y nombres. Para ello le agregamos a esta fórmula índice. Agregamos índice al inicio, seleccionamos todo el rango de las personas que están con apellidos y nombres, separamos con coma o punto y coma según corresponda y finalmente cerramos paréntesis al final. Presionamos F9 y como puedes ver vamos viendo distintos ganadores. Finalmente para hacerlo mucho más interesante y más automático lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos aquí a programador, si no te aparece programador muy fácil, archivo, opciones y aquí en opciones nos vamos a personalizar cinta de opciones y activamos el programador o desarrollador según corresponda a tu versión de Office. Luego nos dirigimos aquí en programador o desarrollador a la opción grabar macro. La macro más sencillita que puedas ver, que puedas utilizar, vamos a ponerle sorteo, aceptamos y lo único que hacemos es presionar una sola vez F9. Nos vamos a detener la grabación y lo que ha pasado es que la macro ha grabado justamente cuando presionamos F9. Aquí a esta palabra ganador hacemos clic derecho y le damos asignar macro. Bien, aquí está la macro sorteo y damos clic en aceptar. Ahora sí, todo tenemos de forma automatizada, presionamos en la palabra ganador una vez, dos veces y el ganador, ahí está. Bien, como puedes ver tutoriales simples, sencillos aquí en tu canal. No olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen los próximos videos que vamos a subir al canal. Comparte, deja tus comentarios que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. No olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen los próximos videos.